¿Qué pasa si tenemos gente de bomberos, de policía ecológica, haciendo una primera medición? El cual nos arroja 40 partes por millón en atmósfera y esto ya es peligroso para la salud. En 35 ya tenemos 15 minutos de exposición con esto, así que ya es peligroso para nosotros. Ahora está llegando gente de OPDS que van a proceder a los papeles, ya lo que se firmó en el anterior episodio del escape. Lo que sí es cierto es que tenemos dos personas que fueron atendidas por pruebas medios, fueron llevadas desde el frigorífico hacia el hospital, el hospitalito de Serri. Estas fueron derivadas. Una está yendo llevada a un hospital, la otra se mejoró, se sentía bien, así que se bajó de la ambulancia y se retiró por sus pruebas medios a su domicilio. El viernes lo que hubo fue una parada de un motor, el cual la cañería sigue insertando producto y la válvula de alivio funcionó correctamente. Lo que pasa es que había un tinglado cerca y esa válvula de alivio no estaba a los cuatro vientos, o sea que por ese tinglado se hizo una nube y había gente deambulando por el sector trabajando que fueron los afectados. Ahora no sabemos porque no pudimos ingresar, tenemos que esperar que lo haga Ecológica y nos dé una certeza de que el lugar es seguro para poder ir a hacer mediciones, controles y ver dónde estuvo el problema, así es que lo hubo. Vino un perito de fiscalía, el cual hizo un monitoreo y acordó con gente de OPDES que era posible o era mejor hacer algunos arreglos, por lo menos sacar estas válvulas de alivio hacia los cuatro vientos, que esto se hizo ese día, porque ya te digo, en las cámaras había más de cuatrocientas media res, entonces había que, para no perder la carga, si no tenía que esto, había que quemarlo todo.